Hola, soy Toti Fernández, campeona mundial empresaria, conferencista y autora. Quiero invitarlas al evento de Poderosas Un Día de Trascendencia, donde habrán 30 coches dispuestas a ayudarte a que logres un cambio hacia una evolución. En esta vida uno tendrá obstáculos y uno debe escoger si se es víctima o guerrera. Escojamos ser guerreras. No faltes, te esperamos.